saludamos al profe Gustavo Onaindia. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Buenas tardes, saludos. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo, ¿cómo estás tú? Saludo a toda la gente a toda la gente de San Cristóbal y un saludo para toda la audiencia. Genial, profe. Me place saludarlo, después de tantos años, en su paso por el Deportivo Táchira, un día como hoy, pues es un día de referencia por lo que fue aquel equipo que jugó muy bien al fútbol, que agradó, que dio espectáculo, pero quedó ahí, ¿no? A un gol de llegar a ser campeón en un día como hoy, hace 23 años. Antes de entrar en toda esa materia, profe, cuéntenos cómo está pasando estos días de pandemia, dónde está, cómo está viviendo esta situación de ya más que una cuarentena porque se ha alargado este tema del aislamiento social por lo del COVID-19 y una vez más le reiteramos a todos nuestros seguidores, a todos los que nos escuchan, lo mejor que podemos hacer para superar el COVID-19 es mantenernos en casa. Quédate en casa, de esa forma te podrás cuidar a ti mismo y a los tuyos en toda tu familia. Profe, cuéntenos. Bueno, bueno, yo ahora estoy en Pacasmayo, acá al norte de Perú, cerca de la ciudad de Trujillo. Estoy trabajando en un equipo de segunda división que se llama Sport Chavelines, que ascendió este año. Y bueno, hace el primero de febrero que estamos acá y entrenamos 10 días desde el primero de marzo y por este problema mundial de la pandemia se suspendió todo y ahora estamos acá a la espera de que haya una resolución de parte de la federación a ver cuándo comenzarían los entrenamientos nuevamente y cuándo empezaría el torneo. Dan a entender todavía sin nada oficial que sería en julio que empezarían los entrenamientos y que a fines de agosto por ahí empezaría otra vez el torneo de segunda división. Así que estamos acá expectantes esperando qué va a pasar. Y como suele pasar cuando arranca un técnico, un futbolista, un equipo de fútbol, primero se va y después la familia. Capaz que está solo porque arrancó, primero 10 entrenamientos y seguro que está esperando que llegara la familia y se presenta esto, ¿no? Sí, bueno, en esta carrera que ya hace casi 6 años que arranqué, uno tiene que arrancar solo y ya tengo a los hijos grandes, yo tengo un hijo ya de 26, otro de 22 y una nena de 14 que están estudiando, entonces ya la familia es difícil que se pueda mover, ¿no? Entonces uno realmente te agarra la valija y se va para donde el fútbol lo lleve y bueno, seguramente vendrán en algún momento, bueno, pero ahora con todo esto que está todo cerrado, ya se complicó, ¿no? Porque no hay nada abierto y bueno, esperar también que eso se vuelva a funcionar, ¿no? El tema del aeropuerto, de toda la movilidad para en algún momento también que esto vuelva a ser como antes. Va a llevar un tiempo, no es tan fácil, pero bueno, acá estamos esperando primero que haya torneo, que es lo que todos queremos y volver a entrenar, que es lo que nos gusta, ¿no? Totalmente. Ya que recalca que su hijo mayor tiene 26 años, quiere decir que de 3 años estuvo en San Cristóbal con usted. Así es. ¿Sí? 3 años tenía, así es. 3 años tenía Manuel, sí. La verdad, una ciudad... Tengo muy buenos recuerdos porque como tú decías, ¿no? Hicimos un gran torneo. Había ese año 97 muy buenos jugadores. Recuerdo, bueno, de Fasiana, de Quiñones, de Eliazar García, de Chenique, del Lobo Caravaggio, Omar Pérez, me acuerdo, Giovanni Pérez. Estaba, bueno, el Pollito Hernández, Feli Hernández, gran jugador. Didier Zanabria, me acuerdo, Camacho. Bueno, como extranjero estaba yo, el Negro Are y Dante Fernández, ¿no? También estaba, me acuerdo, el suplente Carrillo, me acuerdo. Sí. La verdad, hicimos una muy buena temporada, vivíamos en el Hotel Dinastía, me acuerdo, no sé si estará todavía, bueno, vivíamos ahí. Sí, sí, está de pie todavía. Estuvimos. Estuvimos con siempre nuestro gran amigo Alfredo Lillino a cargo. Así es. Bueno, después me fuimos a un condominio a vivir, pero bueno, como tú dices, Manuel era chiquito, en ese momento tenía 3 años y tengo muy buenos recuerdos porque realmente es una ciudad muy futbolera, sin duda. La verdad, la más futbolera de Venezuela llenaba la cancha, había 30.000 personas en el estadio todos los partidos que jugábamos de local. Realmente había un ambiente impresionante que, bueno, por suerte lo pude vivir en otro equipo como en Central que yo jugué también, en San Martín de Tucumán, equipo que también en Talleres de Córdoba que lleva mucha gente, pero ahí en Táchira realmente igualaba, igualaba la cantidad de gente de cualquier equipo argentino, eso sin duda. Y bueno, como tú dices, estuvimos muy cerca, nos faltó un gol en el último partido, lamentablemente yo no lo pude jugar porque, bueno, me habían expulsado el partido anterior y, bueno, ganando éramos campeones y hasta erramos un penal que lo atajó el arquero, pero bueno, son cosas del destino, lamentablemente, pero el recuerdo para mí imborrable, la hemos pasado muy bien y muy buenos compañeros que tuve en ese equipo. Buena gente e hicimos un muy buen torneo. ¿En qué equipo jugaba antes de llegar a Táchira y cómo se dio esa posibilidad de llegar al conjunto amarillo y negro? Bueno, yo previo a ir al Deportivo Táchira estaba jugando en Douglas Hay de Pergamino, equipo que estaba en segunda división en ese momento y el técnico que era Raúl Cavalieri por intermedio de su hermano que era agente, bueno, me contactó, él ya me había contactado una vez y bueno, fuimos ahí con Dante Fernández y el Negruare, fuimos los tres para allá, me acuerdo, a San Cristóbal. Genial, de ese paso, de ese Táchira, jugaba muy bien el equipo, usted ya hacía mención de varios de los jugadores del Deportivo Táchira de esa 96-97 con Raúl Cavalieri que en el primer semestre quedaron a dos puntos de llegar a ganar el torneo o disputar la final porque con 41 puntos quedaron ahí y ahí cerquita nada más y revalidaron ese muy buen rendimiento en el clausura 97 con un muy buen torneo con grandes partidos entre ellos aquel 3-3 frente a Caracas aquel de las remontadas donde Félix Hernández se echó el equipo encima en labor ofensiva conjunto a Ariel Mario Are con dos penales que transformó un partido épico que la gente recuerda también muy bien con un llenación por lo nuevo y que a la postre culmina con con esa última fecha frente a Trujillano el profe Gustavo Nahindia era volante en primera línea ¿cómo jugaba ese equipo de la mitad hacia adelante? estaban Gustavo Nahindia Omar Pérez y a veces jugaba Pollo Hernández jugábamos por ahí un 4-4-2 digamos con Quiñones Quiñones Lacer García Echenique y el Lobo Caravaggio yo y el Pollo Hernández digamos con un doble contención estaba Omar Pérez por un costado Giovanni Hernández el negro Are por ahí suelto como media punta y por ahí Dante Fernández o Camacho arriba era un 4-4-1-1 digamos ese más o menos era el esquema usted mencionaba a Félix Hernández ¿sí? Félix Hernández Félix Hernández Ariel Are Omar Enrique Pérez y arriba Pedro Camacho o en su defecto Dante Fernández o en su defecto Didi Zanadria así es más o menos así y también estaba recién estaba en su primero paso también Giovanni Hernández Giovanni Pérez perdón Giovanni Pérez que era un chico que recién asomaba con muchas condiciones también con mucha dinámica con mucha dinámica y bueno la verdad me acuerdo también de nosotros entrenábamos en una cancha ahí a la vuelta del Hotel del Rey a la vuelta del Hotel del Rey que era una cancha que era de parecía una cancha de béisbol la verdad no estaban en buenas condiciones y entrenábamos ahí todos los días la cancha del Ebenezer el Ebenezer ahí ahí entrenábamos ahí la cancha no estaba en buenas condiciones pero bueno me parece que ahora la infraestructura del fútbol venezolano ha mejorado mucho con respecto a esos años y nosotros formamos ahí un grupo realmente un grupo de hombres había muy buenos jugadores que tiraban para adelante con mucha personalidad ganamos muchos partidos y bueno lamentablemente Caracas hizo una parte final muy buena y nos alcanzó pero bueno estuvimos ahí a la puerta pero realmente el recuerdo de esa ciudad la verdad que muy linda ciudad un clima hermoso me acuerdo del clima también que siempre estaba a la misma temperatura era una ciudad muy linda para vivir la verdad no lo pudimos coronar con el título pero bueno lo vivido fue muy lindo para mí ¿qué recuerda de San Cristóbal de su costumbre de la comida ¿qué le quedó a ver? y bueno ahí comíamos bueno las arepas ¿no? arepa con todo con carne con pollo con queso me acuerdo que había unos lugares especiales ahí para comer íbamos siempre la verdad un gran recuerdo yo hace muchos años bueno como tú dices 23 años ¿no? de esa fecha hoy 23 años de aquel partido 23 años la verdad increíble cómo pasa cómo pasa el tiempo pero pero bueno yo lo yo tengo un gran recuerdo más allá de que deportivamente por ahí no se dio lo que hubiera sido la frutilla del postre un gran recuerdo y muy buena gente de todo y yo sigo en contacto por supuesto con Dante Fernández con el Negro Are siempre hablo con ellos pero con lo lamentablemente con los chicos de ahí no no tuve más contacto ojalá que con esto ahora de la tecnología que hay empezar a a contactarme con ellos nuevamente Profe normalmente los fanáticos de Tachira bien saben que me tienen como referencia de celebrar momentos importantes títulos goleadores jugadores que han sido campeones con el equipo si bien es cierto ese equipo le faltó fue nada le faltó fue un gol o haberle ganado a Caracas en aquel 3 a 3 para haber sido campeón una de dos le faltó un gol para haber sido campeón sin duda alguna pero no es menos cierto que aquel equipo jugó muy bien al fútbol aquel equipo de Cavalieri brindaba espectáculo y Cavalieri no pudo ser campeón de la apertura 96 ni en esa clausura 97 pero luego tomó revancha un año después armando un equipazo y siendo campeón en la apertura 98 ya con otros jugadores pero ese equipo que estamos hablando del cual usted recordó un equipo tipo una alineación regular de aquel torneo jugaba muy bien el fútbol la verdad porque la gente se dio gusto de ver en cancha a Félix Hernández Ariel Mario Are jugadores gran talento Giovanni Pérez arrancando Omar Pérez mucha gente lo recuerda Pedro Camacho las cosas de la vida marcó 15 goles en ese torneo y el del penal del último juego no lo pudo transformar para ser campeón Lidia Zanabria estaba también ya mostrando todas sus cualidades Dante Fernández con toda su experiencia tenía muy buen equipo el Deportivo Táchira solo faltó simplemente haber sido campeón Sí, sí yo suscribo todo lo que estás lo que estás diciendo la verdad teníamos un muy buen equipo jugábamos bien al fútbol había buenos jugadores para tener un buen equipo hay que tener buenos jugadores y tenía un buen trato de balón ese equipo porque Lidia Zanabria Feli Hernández Are Omar Pérez manejaban muy bien la pelota un equipo que tenía tenencia de la pelota generábamos situaciones con un jugador como Feli Hernández un jugador diferente un jugador con mucho talento que realmente cuando él agarraba la pelota hacía diferencia atrás teníamos que ese año fue a la selección también jugó la eliminatoria Chenique y Elasar García dos buenos centrales el Lobo Caraballo un jugador un jugador con oficio por fuerte bueno el otro lateral derecho era Quiñones un chico con condiciones también rápido que se proyectaba permanentemente y por eso logramos lo que yo te decía anteriormente que la gente fuera a la cancha realmente el marco de público que había en ese estadio era impresionante el ambiente que uno vivió ahí fue fue bárbaro entonces pero bueno el fútbol es así tampoco no y me acuerdo también hoy bueno sabiendo que que me ibas a hacer este reportaje yo me acuerdo que ahí en la comisión bueno estaba William Rodríguez que era el presidente había como otro como otra otra parte de la comisión que por ahí no estaban muy de acuerdo con nosotros me acuerdo con los extranjeros que habían llegado y nosotros arrancamos los tres primeros partidos ganando los tres primeros los tres primeros ganamos el Vigía me acuerdo ahí en la cancha de estudiantes de Mérida jugamos dos partidos más y después no sé qué pasó no echan a los tres llegamos un día a la sede y se lo echaron a los tres extranjeros iban tres partidos ¿por qué no? porque había diferencia que contra uno diría gente y entonces ahí el grupo todos los chicos venezolanos se vinieron con nosotros y tocan a esos tres no juega nadie dijo o sea que nos defendieron nosotras hacía 20 días que estábamos ahí eso fue una unión eso yo creo que unió unió muchísimo al grupo y de ahí lo hicimos muy fuerte a partir de esa que después bueno el presidente creo que se había ido de viaje cuando volvió se puso todo en orden nuevamente y yo creo que ese episodio fue lo que hizo que el grupo se hiciera muy fuerte y bueno y lograr el torneo que hizo después ¿no? profe voy a recordar los resultados rápidamente para caer en esas últimas dos fechas como bien decía usted en el Vigía se le gana 2 a 0 el Vigía luego Táchira derrota Caracas en la capital 1 a 0 derrota a Minervén de local 1 a 0 Táchira va a guanar y pierde 1 a 0 partido inesperado por el resultado se le gana Estudiante 2 a 1 en la quinta fecha luego derrota a Minero de local también 2 a 1 Táchira visita a Chacao y empata 2 a 2 derrota por goleada Zulia 4 a 1 que había sido finalista en el semestre anterior Táchira empata 1 a 1 frente a Trujellanos en Valera siempre complicado en Valera derrota por goleada 3 a 0 al Vigía en la fecha 11 viene el empate 3 a 3 frente a Caracas y ese es como el punto de quiebre no se pudo ganarle al Caracas ante un lleno a reventar y Caracas ahí se embaló luego Táchira derrota a Minervén 2 a 1 de visitante gana 3 a 1 a Llaneros empata 0 a 0 frente a Estudiantes pierde frente a Mineros 3 a 2 en Puerto Ordaz en la fecha 16 derrota 2 a 0 a Chacao en la 17 pierde ante Zulia 3 a 2 en Maracaibo y en ese partido hay incidentes y es donde terminan expulsados ustedes ¿no? Así es ese partido claro que perdemos 3 a 2 ahí se produce incidentes con la con la policía y los hinchas de Deportivo Táchira que habían ido a ver el partido tirándole balas de goma a la tribuna una corrida impresionante con gases lacrimógenos entonces bueno yo ahí un poco queriendo defender a los hinchas que estaban atacados fui me acuerdo que era el comisario de lo deportivo y me fui a increparlo a él que pudiera parar eso y él me informó ahí me informa y no puedo jugar el último partido realmente el otro día que hablaba con Dante Fernández no acordaba a Modes él tampoco pudo jugar creo que a los dos no informó y bueno nos quedamos con ese sabor amargo de no poder jugar el último partido que yo estoy seguro de que que podría haber cambiado las cosas eso es improbable lo que estoy diciendo pero pero bueno me quedó ese sabor amargo de no poder jugar el último partido después de todos los resultados de la campaña que hicimos que fue brillante perdimos un solo partido dos digamos en todo en todo el torneo ¿no? Sí ese era el tercer partido perdido pero el equipo hizo una gran campaña profe y en la última fecha que usted no pudo jugar en el 0 a 0 frente a Trujillanos en Polo Nuevo ¿dónde estaban? ¿Estaban en la tribuna? Sí claro ¿Cómo vivió o sufrió ese partido? Sí como loco sufriendo como en la tribuna porque aparte no solamente del penal del penal del penal errado por 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 Pedro Camacho sino que tuvimos innumerables situaciones de gol ¿no? Sí Entonces Onei García la que otro ya no fue figura Claro innumerables situaciones de gol era un partido y para colmo nosotros sabiendo que que Caracas perdía 3 a 0 ya el primer tiempo con Llaner o sea que ya estaba definido el partido ganando nosotros con un gol éramos campeones y la pelota lamentablemente no entró son esas cosas que bueno que pasa en el fútbol ¿no? Lamentablemente no entró pero bueno le repito o sea una gran amargura por supuesto para toda la gente porque no se pudo coronar todo ese esfuerzo de todo ese semestre y para darle una alegría a la cantidad de gente que nos había seguido y a todo el público de San Cristóbal ¿no? Una afición impresionante Profe termina esa etapa con Táchira y luego ¿dónde emprende su camino como futbolista? ¿y cómo sigue su trayectoria? Bueno ahí yo después de Táchira me fui a jugar a Honduras y después ahí ya bueno tuve un problema en la rodilla después de ahí dejé prácticamente yo con 30 años yo dejé de jugar al fútbol y bueno después arranqué empecé a trabajar para para una empresa que representaba jugadores y bueno fui a scouting de esa empresa durante casi 12 años manejando jugadores viendo jugadores y y después de que dejé de trabajar ahí ya hace casi 6 años que estoy en la dirección técnica ¿no? que es lo que más me gusta y lo que más estoy disfrutando en estos momentos ¿y conoció todo ese mundo del tema de la captación de la observación del seguimiento de jugadores y posteriores se preparó entonces como entrenador como director técnico ¿y cómo cómo inicia y cómo arranca esa travesía ya como entrenador profe? Sí por supuesto por haber sido scouting y tratar de buscar jugadores para para la para la empresa me me sirvió para para ver jugador y tener ojo para elegirlo yo creo que en un entrenador es muy muy importante el el poder elegir a los jugadores yo creo que eso es lo más importante poder elegir a los jugadores ¿no? y después bueno yo arranqué mi carrera siendo auxiliar al principio para poder empezar a prepararme del cuerpo técnico de Eduardo Berizzo él estaba en O'Higgins de Chile en ese momento bueno tuve ese momento ahí en O'Higgins después el el cuerpo técnico se traslada al Celta de Vigo él había jugado ahí mucho tiempo y bueno me fui a España con él a a a siendo ayudante de él y después bueno ahí decidí empezar mi carrera como entrenador después de estar dos años con él y bueno arranqué en mis primeras armas ahí en el del Huachipato en la Su-20 en Chile dirigiendo a la Su-20 llegamos a semifinales la verdad con un muy buen equipo también algunos chicos muchos de ellos jugaban primera algunos lo han vendido lo han vendido afuera me acuerdo que había un venezolano ahí no me acuerdo un venezolano que después fue a jugar a Brasil estaba en la primera de Huachipato ahí Rómulo Otero Rómulo Otero han pasado tres en los últimos años Rómulo Otero luego llegó Jefferson Soteldo que también va a Brasil y ahora está Brian Palmezano bien bueno y unos cuantos años atrás estuvo en O'Higgins Richard Blanco no sé si coincidió conmigo no ahí no él lo coincidió conmigo había estado antes estaba Rómulo Otero me acuerdo que hablé varias veces con él nosotros entrenábamos en otro estadio bueno hicimos una muy buena campaña llegando a semifinales después de ahí yo me voy a Unión Magdalena ya un muy buen paso para ir como entrenador un equipo con historia en Colombia y de ahí pego el salto ya estaba en segunda división Unión Magdalena y ahí ya pego el salto a primera división acá en Espor Rosario de Perú un equipo que había recién subido de Copa Perú y bueno hicimos una muy buena campaña calificándolo a la Copa Sudamericana haciendo 65 puntos ese año también con un muy buen equipo jugadores de experiencia la verdad una muy buena experiencia para mí en mi primera etapa como técnico ya en primera división y después de ahí me toca venirme a Panamá a un equipo también de primera deportivo universitario que ahí estuve estuvo como ayudante mío Edson Tortolero jugador ahí venezolano que jugó en Táchira campeón por Táchira la verdad es una buena relación con él seguimos en contacto él está ahora en Minervén está dirigiendo sí en Minervén está dirigiendo en Minervén y ahora me toca esta posibilidad de venir acá a Perú nuevamente a este equipo de segunda división así que bueno acá estamos metiéndole en el arranque cuando se integra el cuerpo técnico Eduardo Berrizo con el buen suceso que tuvo en el fútbol chileno cómo fue llegar a trabajar con Eduardo cómo era la metodología de trabajo cuál fue la clave de aquel éxito que luego los trasladó ustedes al fútbol español y tuvieron esa vivencia del fútbol español con el Centro de Vigo bueno yo lo conozco él porque él es del pueblo mío o sea nacimos en el yo no nací en Cruzanta pero viví toda la vida ahí fuimos al jardín de infantes que lo conocía entonces era amigo mío y a él un ayudante que era Roberto Bonano se fue deja el lugar porque se vuelve a España y ahí bueno ahí entro yo en lugar de él y él tiene una metodología de trabajo que es la que a mí me gusta implementar y la que yo uso ahora que es la metodología de Bielsa él fue ayudante tres años de Marcelo Bielsa en la selección de Chile y bueno y yo aprendí esa metodología realmente por supuesto agregándole cosas de otros entrenadores que yo tuve que fueron muy buenos también como Patricio Hernández Eduardo Luján Manera Roberto Zaporitis Patricio Hernández que el otro día estuve en una conversación ahora que se hace en PorSum que estuve en una charla con él y estuve intercambiando ideas también un tipo muy preparado también pero la base mantengo la idea esa de Bielsa que realmente me gusta mucho una forma de entrenar diferente con una idea de juego agresiva tratando de bueno de ir a buscar el partido en cualquier cancha en cualquier lugar me parece la que más me convence y la que estoy aplicando desde que empecé a entrenar y me está dando buenos resultados así que esa es mi idea y bueno y él sale campeón ahí en Oji con esa manera de jugar y después en el Celta de Vigo le va muy bien también así que está probada que es una idea de juego muy interesante que a mí me gusta mucho y bueno eso es lo que yo intentaré aplicar ojalá algún día que pueda tener la posibilidad de ir a Venezuela en algún momento correcto porque caería muy bien sin duda alguna y además acá profe han venido surgiendo futbolistas muy para el el fútbol directo están apareciendo muchos jóvenes con talento para jugar por banda para ser extremos y tener esa oportunidad del fútbol de profundidad no sé si va de acuerdo al fútbol que usted manifiesta gustarle con el tema de la posesión del posicionamiento de presionar de ser propositivo yo creo que Venezuela bueno está trabajando con muchos jóvenes en los equipos es un campeonato competitivo yo lo por gol TV se ven todos los partidos de fútbol venezolano yo he visto muchos partidos tiene 20 equipos en primera división y muchos jóvenes realmente muy talentosos que están saliendo al exterior y están haciendo las cosas bien ¿no? el caso del jugador este en Argentina que jugó en gimnasia ahora está en boca el delantero ¿cómo es? Jan Hurtado Hurtado o sea un chico que es muy joven que ya está jugar en boca no es para cualquiera y realmente el trabajo que hizo Dudamel fue muy bueno ¿no? porque a él le han dado continuidad hizo un trabajo muy serio y llegando a una final del campeonato sub-20 que eso no es poca cosa la primera vez tuvo a un paso de ser campeón del mundo de Venezuela en una categoría como la sub-20 yo creo que hizo un trabajo serio porque eso fue un trabajo de dos o tres años los primeros lo llevaban de sparring de la selección hubo un presupuesto hubo una idea y eso generó los frutos casi coronándose campeón del mundo yo creo que ahí está el secreto de todo tener una idea seguir un camino con seriedad que sea continuo ese camino y los frutos después aparecen y eso es lo que hizo Venezuela con esa camada de jugadores con grandes jugadores de ese sub-20 que casi terminan siendo campeón del mundo yo creo que hay mucho potencial en Venezuela mucho potencial futbolístico ha crecido mucho lo ha ayudado mucho también que ha mejorado la infraestructura como te decía han mejorado los estadios a partir de esa Copa América fue en el 2007 ¿no? la Copa América en el 2007 sí dejó dejó una base increíble la Copa América en infraestructura sobre todo a nivel de estadios eso le ha ayudado muchísimo al fútbol venezolano sin duda por supuesto que han hecho bueno yo lo veo ahí en Táchira que veo por internet que al lado del estadio que lo han hecho nuevo hay un campo de entrenamiento ¿no? hay un auxiliar también ¿no? donde entrena el equipo ahí es correcto sí claro entonces la infraestructura ha cambiado y eso ayuda para mí el secreto está en el entrenamiento ¿no? si uno tiene buenos pisos buena infraestructura el jugador entrena mucho mejor los entrenamientos tienen más calidad se entrena de otra manera y eso lo mejora al jugador el secreto está ahí en el poder entrenar bien de lunes a viernes para poder el día domingo llevarlo a cabo nada que ver con la infraestructura que teníamos nosotros ahí en ese Ebenezer que era una era una cosa no tenía ni 50 metros 60 metros había tenido en largo esa cancha digamos pero bueno eran otras épocas ¿no? las épocas van a cambiar lo estamos hablando de 25 años atrás casi que y es otro mundo digamos estamos hablando ya de otro mundo pero para mí sería un gran paso en mi carrera bueno uno se sigue preparando sigue sumando horas de vuelo como se dice siguiendo entrenando en equipos acá que lo hacen crecer como entrenador y esperando en algún momento por ahí se pueda dar profe ya he vivido la experiencia pregunto de estar en un equipo donde le exijan la inmediatez de resultados ¿cómo se drena esa situación? ¿cómo la maneja un técnico de estar en un equipo en una plaza donde la inmediatez es prioridad? y bueno es la presión que tiene un entrenador ¿no? por supuesto lo ideal siempre para un entrenador es tratar de ir y poder hacer la pretemporada con el equipo que haya un tiempo previo de conocimiento para que uno pueda empezar a aceitar su idea de juego cómo vamos a defender cómo vamos a atacar diferente cuando a uno le toca ir a mitad de camino que echan al entrenador y a los tres días voy a tener que debutar en el banco ¿no? pero bueno ¿qué va a ser? esto es lo que a veces uno no elige uno tiene que estar preparado para cuando le toque esa posibilidad si uno puede elegir es mejor ir directamente a la pretemporada y tener un tiempo previo de trabajo para llegar mejor pero no asegura nada eso ¿no? o sea el resultado eso no se asegura pero pero bueno ahí está la idea del entrenador tratar rápidamente de bajar esa idea que los jugadores la asimilen lo más rápido posible y bueno y después tener la suerte del resultado ¿no? que por supuesto que a veces la pelota pega en el palo y sale o pega en el palo y entra pero bueno yo creo que con trabajo y eligiendo bien los jugadores uno pueda hacer un buen ojalá que pueda hacer un buen comienzo donde uno vaya Usted vivió la experiencia de estar en la segunda edición del fútbol colombiano de vivir en el fútbol colombiano de trabajar y buscar competir en la segunda división una segunda edición del fútbol colombiano la B como se le llama es compleja mucha gente la subestima pero es una competencia bastante compleja y no es fácil conseguir una ascenso en el fútbol de Colombia y más en un equipo de responsabilidades por la historia que acumulaba para ese momento por la historia que acumula pero por el tiempo que tenía sin volver a estar en la primera edición como en la Unión Magdalena ¿cómo termina sacando conclusión de su trabajo en Colombia y qué observó qué análisis le entrega esa competencia en la segunda edición del fútbol colombiano? Sí bueno Unión Magdalena es un equipo que también tiene mucha presión los hinchas presionan mucho una plaza futbolera también muy importante nosotros lamentablemente en ese momento el equipo no tenía el estadio todavía cuando yo fui en el 2016 no estaba en Sierra Nevada todavía y entonces no tenía cancha no tenía cancha porque Ciénaga que era el estadio donde ellos iban a jugar que estaba ahí a 30 kilómetros lo iban a remodelar tenían que cambiarle el piso porque estaban los juegos bolivarianos no sé qué problema hubo entonces el equipo se traslada a Magangué una ciudad que está 5 horas de Barranquilla en plena selva colombiana y realmente ahí las condiciones de trabajo fueron totalmente diferentes nada que ver las posibilidades de infraestructura que teníamos en ese un lado y en el otro entonces yo por decisión propia que realmente bueno hoy no sé si lo haría me fui yo del equipo porque yo había sacado había ganado 4 partidos había empatado 1 perdido 3 estábamos bien ahí pero veíamos que teníamos una cancha como en ese momento era la de Beneser más o menos una cancha muy mala no podíamos entrenar de la manera adecuada el estadio que el presidente me había dicho que lo iban a dar 2 o 3 veces por semana era una discusión terrible no daba una sola vez a veces no íbamos a entrenar y estaba el estadio cerrado teníamos que pelea continua realmente fue un error que el mismo presidente que hoy es el presidente de Independiente Santa Fe el doctor Eduardo Mendes también me lo reconoció que había sido un error trasladarse ahí y el lugar no era muy lindo tampoco el lugar así para vivir pero bueno uno los jugadores fue muy traumático también el tema de tuvo que mudarse todo el equipo buscar departamento para todos los jugadores una ciudad que hace un calor impresionante yo ahí sí tuvo mi familia un tiempo y hacía un calor impresionante pero calor de verdad y bueno pero bueno por suerte después ahora volvió a segunda pero después pudo subir a primera tuvo un año lamentablemente ahora volvió a descender pero es un equipo con historia que realmente ahí de local tarde o temprano se le va a dar nuevamente porque porque es una plaza muy importante para el fútbol colombiano ¿Qué tal le pareció el fútbol de Colombia? Primero su análisis de la A-B y de lo que observó estando trabajando en Colombia del fútbol de la primera división Ah bueno el fútbol colombiano realmente es un es un fútbol muy competitivo sin duda está en los bueno ha ido a los mundiales últimamente con con Pek hermano tiene grandes jugadores en Rodríguez Falcao jugadores en muchos lugares del mundo cuadrados jugadores con una calidad impresionante el fútbol colombiano está a la altura de cualquier selección ¿no? es muy importante un fútbol que realmente poder poder trabajar ahí en primera división sin duda que da prestigio y es un muy competitivo el campeonato muy bien organizado con muy buenos estadios y que no es fácil subir como usted dice hay equipos como Quindío como Pereira equipos grandes que todavía están ahí en segunda y no y no pueden subir ¿no? entonces eso habla de que de que no es fácil y la competencia que tiene la segunda división ¿no? De su experiencia en Chile cuando trabajó a la par del profe Dodo Berizzo de esa experiencia sobre todo de la impronta que han dejado los técnicos argentinos Bielsa San Paoli el caso de Pisi que también logró ser campeón de todo eso ¿cuál ha sido a ver no sé si la clave sería la palabra pero ¿dónde ha estado el hecho de potenciar al fútbol chileno al futbolista y de haber llevado a la selección a ese momento y a ese umbral tan importante de rendimiento de verla ser campeona de la Copa América de manera consecutiva por ejemplo bueno yo creo que ese camino lo inicia Bielsa sin ningún tipo de duda yo creo que cambió la mentalidad del fútbol chileno lo hizo muy profesional realmente les cambió la cabeza en mucho sentido y como usted dice no lo pudo hizo un gran mundial el de Sudáfrica con Bielsa que clasifican a Sudáfrica y después si lo sigue San Paoli en el 2014 una selección previa al mundial 2014 que era un equipazo yo creo que si el mundial ese del 2014 se hacía un año antes Chile tenía posibilidad de ser campeón del mundo tenía un equipo invencible que gana que bueno que gana la Copa América y después vuelve a ganar la Copa América con Pizzi ganando las dos finales argentina eso es bueno también que bueno los logros que han tenido con la selección tanto que hayan entrenador argentino eso ayuda eso es un legado también para todos nosotros pero el fútbol chileno yo creo que hace un punto de inflexión desde la llegada de Bielsa donde cambió la manera de entrenamiento San Paoli la siguió porque es muy parecido a su manera de entrenar a la de Bielsa Pizzi ya no pero bueno con otras características pero tenían los mismos jugadores también una camada de jugadores muy interesante chileno o sea esas son camadas cuando uno tiene esa posibilidad de tener 4, 5, 6 jugadores de nivel europeo por supuesto que a nivel sudamericano eso se tiene un peso específico y uno puede hacer diferencia por eso los logros que tuvieron sí y además a lo largo de los años pues los técnicos argentinos siempre han tenido las puertas abiertas en Chile eso también ha sido creo que importantísimo profe cuando ustedes asumen la responsabilidad de ir a vivir la experiencia de estar en Chile yéndoles bien a cambiarlo todo e irse al fútbol de España con el Celta de Vigo que tantos cambios sufrieron que tantas cosas diferentes novedosas si las lograron vivir en España con el Celta de Vigo y esa etapa como terminas calificándola dentro de una de las ligas más importantes del mundo bueno sin duda que para mí fue una gran experiencia uno observa y aprende de cómo es sobre todo la organización que tiene el fútbol español uno sabe desde el primer día hasta el último día qué día se va a jugar qué horario o sea eso no se cambia nada hay una organización impresionante están los mejores jugadores del mundo ahí entonces uno ve la calidad de los jugadores y uno también yo quedaba sorprendido de los entrenamientos la velocidad con que se entrenaba cómo circulaba la pelota una calidad técnica del juego europeo diferente al jugador sudamericano el fútbol es mucho más rápido allá la pelota corre mucho más rápido por el estado del campo porque mojan la cancha antes de jugar entonces es un fútbol diferente con otra velocidad entonces los jugadores están preparados para jugar esa velocidad tanto el recepcionar el balón dar los pases fuertes se preparan para eso toda la vida juegan así entonces eso realmente fue un hecho que para mí llamó la atención pero lo que sí también nosotros con la misma idea futbolística que uno tenía en O'Higgins se pudo trasladar la misma idea al Celta y jugó de la misma manera o sea eso es por ahí que dice que no que la idiosincrasia que cada país tiene su forma de jugar uno con su idea si lo convence el jugador la puede llevar a cualquier lado entonces con la misma idea de juego se logró el objetivo fue entrar en 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 clasificar para los en los play-offs terminar séptimo en equipo que el único que quería era salvarse en el descenso el primer año y lo logró pero repito se pudo transmitir la misma idea de juego y y no hubo ningún problema entonces eso fue una una enseñanza digamos como a mí como entrenador que uno puede llevar su idea a cualquier lado y lo más importante es convencer al jugador que el mensaje sea claro que el jugador se convenza y a partir de ahí todo es mucho más fácil si bien profe estoy de acuerdo con el tema de llevar la idea no perder esa esa filosofía de la idea de juego de respaldarse a sí mismo porque si no sería traicionar a los principios como como entrenador como director técnico de fútbol no no es menos cierto que hay plazas de plazas donde sin duda alguna tienen un ADN tienen una forma de juego y muchas veces por la exigencia de las mismas los técnicos tienen que buscar ser un poco flexibles y adaptarse un poco a lo que guste acá con lo que a mí me gusta con lo que yo quiero hacer y poder entonces de esa forma plasmar las cosas que se quieren llegar a hacer ¿no? hay plazas de plazas y yo creo yo soy de la idea digamos por supuesto que un entrenador tiene que por ahí dicen adaptarse a los jugadores que tiene ¿no? pero pero yo por ejemplo en todos los equipos que he estado esto que te he nombrado anteriormente yo jugué siempre a la misma manera digamos con cuatro defensores dos con tensión y un enganche y tres delanteros con tres delanteros para mí el fútbol hoy en día para poder destrabar y generar situaciones de gol hay que tener de borde por los costados y para tener de borde por los costados hay que jugar con un 7 y con un 11 que tenga uno contra uno que sean tipos rápidos que sepan centrar con un 9 referente y un enganche que también pueda ser nexo entre los contención y los delanteros para generar situaciones de gol ¿no? y que llegue al área esa es la manera yo creo que para que un técnico realmente se vea a la mano el técnico y usted diga bueno el otro día escuchaba una nota del Turco Mohamed y un técnico que está en Monterrey ahora que realmente cuando uno puede mostrar su idea de juego y llevarla a cualquier lado es porque uno tiene uno es un buen entrenador digamos eso es lo que también dice Guardiola uno yo disfruto dice el técnico cuando el equipo juega como yo quiero es el disfrute que tiene el entrenador fuera de la cancha cuando el equipo juega con la idea que uno plantea si uno logra eso uno disfruta ahora si yo voy a un equipo y no puedo implementar mi idea porque fallé yo yo creo que el equipo se tiene que adaptar a mi idea no yo adaptarme a los jugadores al revés o sea los jugadores tienen que adaptarse a mi idea yo jugué al fútbol y si un técnico me pedía una cosa yo jugaba con distintas características de distintos planteos y me adaptaba a lo que el técnico me pedía o sea nosotros somos jugadores de fútbol y sabemos cómo es esto entonces lo que sí hay que convencerlo al jugador eso es lo más lo más importante con ser claro que las explicaciones sean concretas que sepa el jugador qué tiene que hacer dentro de la cancha entonces eso hace que el jugador esté seguro cuando entra a la cancha cuando uno tiene una idea de juego ya previamente establecida y estudiada y que eso da un orden a partir del orden uno puede crecer tiene que haber un orden un orden defensivo y un orden ofensivo y después de ahí toda la libertad del jugador después decide el jugador pero a través de un orden tiene que haber un orden establecido recuperar la pelota de esta manera y atacar de esta manera entonces una vez que un jugador tiene eso bien aprendido se siente seguro y cuando más jugadores seguros hay más chances de ganar eso no tengo duda totalmente profe en esa idea de no traicionar su idea de juego a usted le ha servido mucho le sirvió mucho la experiencia por más de 10 años como scouting en la captación de jugadores y yo creo que sí porque o sea cuando uno arma un equipo por ejemplo en este caso porque a veces no es fácil poder conformar aquel equipo con las características de jugadores para poder realizar en cancha lo que uno quiere claro sin duda sí sin duda pero bueno para eso también hay que hay que animarse y ver las divisiones inferiores no hay que tener miedo a eso chico de 20 años 19 años y ver ver la división inferior y si hay alguno que tiene condiciones poder subirlo eso no hay que tener miedo sobre todo si tiene las características que uno busca entonces lo importante es poder saber elegir los jugadores si uno tiene la chance por ejemplo acá nosotros ahora en Sports Avelines trajimos 20 jugadores hicimos un equipo nuevo por supuesto a alguno le puede acertar con otros no no es tan fácil pero buscar las características que uno quiere para su idea de juego o sea eso es más importante ahora cuando usted llega a un equipo yo por ejemplo cuando llegué a Sports Rosario de Perú que hicimos esa gran campaña calificando la Copa Sudamericana yo llego en la segunda fecha el equipo ya estaba armado y yo modifiqué ahí sobre todo para mí los dos puntos importantísimos que son en mi esquema que es el el extremo por derecha y el extremo por izquierda y el extremo por derecha era un chico que estaba en reserva que estaba ahí como tirado se llamaba Cristian Arancen se llama ahora está en otro equipo el primero y para mí fue el mejor borde que tuve desequilibrante uno contra uno me tiraba centro cada vez que tocaba la pelota y después lateral el lateral izquierdo lo pasé de punta por izquierda y me hizo un gran trabajo también entonces bueno ahí está el trabajo del entrenador poder visualizar a ver mover mover las piezas y que esos jugadores se adapten a la idea que uno tiene eso es bueno es el trabajo del entrenador tener el ojo para saber bueno este lo pongo acá este lo muevo acá este lo pongo acá y que bueno se logre el esquema de juego que yo quiero y poder después que mi idea se esté en cancha yo muero con esta idea yo creo que es la mejor estoy convencido y sobre todo en el tema de la recuperación de la pelota que es otro factor muy importante de tratar de presionar siempre de jugar con duelos individuales de hacer marcaciones hombre a hombre se recupera mucho más rápido la pelota y una vez que uno la tiene ser amplio bien amplio ocupar bien los anchos de la cancha con esos dos extremos que yo le digo para un 9 un 9 de área definido que que es lo que más me gusta ¿no? en esa idea usted comentaba 4, 2, 1, 3 en ese 1 que es el enganche ustedes de esos técnicos que aún eh insisten en mantener mantener vivo la figura del enganche la figura del 10 del clásico 10 que que muchos otros técnicos eh esa posición o ese jugador ha visto una transformación si yo creo que hay cada vez menos pero hay hay enganche yo creo que el enganche es un puesto fundamental el otro eh ¿por qué? porque se mueve a espalda de los de los contenciones del otro rival de los mediocampistas entonces cuando uno puede filtrar esa pelota entre líneas y que la pueda recibir el enganche de espalda a los contenciones de ellos y de frente a las defensas de ellos esa pelota lastima y para eso hay que tener un hombre que de ahí me genere situaciones de gol para mí un gol clave y después de ahí puedes cargar a las bandas y llegar al área pero el enganche es un gol clave porque hay que desequilibrar o sea uno tiene que pensar yo pienso siempre en el acto rival no en defender pienso en tener la pelota yo atacar todo el tiempo y tratar de lastimar al rival y necesito gente que ataque y después cuando la pierdo uno contra uno o sea que el enganche también tenga una labor defensiva a la hora de perder la pelota pero tratarla de recuperar lo más rápido posible porque cuando uno presiona uno contra uno recupera mucho más rápido la pelota que si uno yo hago una zona y tiro todo el equipo atrás le regalo la pelota le regalo el campo y espero que él se equivoque para yo poder atacarlo nuevamente pero cuando él se equivoca yo estoy a 70 metros largo porque yo estoy todo replegado atrás entonces la idea es tratar de atacar continuamente y cuando uno pierde la pelota en campo contrario recuperarla nuevamente para poder estar a 30 metros del arco y mantener la línea de 4 y mantener la línea de 4 en una zona intermedia sin tener que replicarse tanto claro claro lo ideal sería que mi línea de 4 esté en la mitad de la cancha exacto eso es lo ideal eso es lo ideal digamos yo ataque o sea lo ideal es atacar en espacio reducido y defender en espacio amplio no al revés atacar en espacio amplio y defender en espacio reducido la gran mayoría de los entrenadores casi todo o la gran mayoría defiende en espacio reducido tira el equipo atrás achica los espacios pero claro después te quedas 70 metros para llegar lo más difícil es atacar en espacio reducido bueno para eso es un trabajo para eso se trabaja y lo que uno tiene que lograr mi idea es que tratar de que el equipo rival se defienda continuamente porque cuando se defiende continuamente tiene menos chances de dañar o sea si yo tengo la pelota más tiempo va a tener menos posibilidad de dañarme yo creo que no quiere decir después tengo que ser efectivo no tengo que generar situaciones de gol por eso bueno hay mecanismos de entrenamiento que yo tengo para poder generar la situación de gol pero un poco la idea es esa claro totalmente de acuerdo profe en su experiencia en Perú con buen suceso por la clasificación después Rosario a Copa Sudamericana el nivel del fútbol peruano verdaderamente ha mejorado en los últimos años o es una cosa totalmente diferente los éxitos de Perú con Ricardo Gareca la selección y lo que ocurre dentro de la liga bueno el fútbol el fútbol peruano realmente sí con Gareca otro técnico argentino ¿no? que realmente después de 36 años lo vuelve a calificar un mundial también tiene una camada de buenos jugadores peruanos que están en el exterior muchos de ellos de muy buenos jugadores y es una liga difícil de jugar porque hay altura hay que viajar mucho hay equipos que están a 3200 metros de altura hay equipos que están en el llano no es una liga fácil bueno tenemos el caso ahora de Binacional que salió campeón pero juega de local a 4000 metros de altura es algo que ahora River River tiene que bueno si se reanuda ahora la Copa Libertadores tiene que venir a jugar acá a Juliaca es una liga que realmente también tiene la particularidad de que al entrenador le permite trabajar o sea le dan un espacio para uno poder desarrollar una idea de juego y eso es importante así que ya han crecido ha crecido mucho el fútbol peruano y bueno es una buena plaza también para uno seguir en esta carrera de entrenador por eso elegí volver nuevamente acá también como buena escuela de Bielsa es un empecinado en el análisis de video profe sí claro para mí es fundamental fundamentales yo bueno yo soy un obsesivo de eso me gusta no delegarlo a ese trabajo de yo preparar yo mismo las charlas técnicas ver 4 o 5 partidos del rival para mostrar el día el partido y después lo que yo implemento es ver las ediciones individuales o sea ver el partido mío y sacarlas cada jugada de nuestros jugadores y después sentarlo martes y miércoles los dos yo y él y ahí con el video de frente mostrarle los errores que tuvo es la mejor manera de corregirlo para decirle ve acá hiciste todo bien acá hiciste todo mal entonces yo entre martes y miércoles edito cada jugador toda la jugada que hizo y eso corrige un montón de errores yo a contraturno por supuesto a la tarde hago venir 4 o 5 jugadores el martes 4 o 5 jugadores el miércoles y ahí vemos los errores individuales y los aciertos por supuesto que tuvo durante el partido y eso hace corregir un montón los errores porque el jugador los ve y entonces ahí se da cuenta si profe tiene razón tenías que haber ido acá y eso para mí es una gran herramienta un cuerpo técnico de profe Gustavo en la India que tan amplio es como termina siendo conformado bueno yo acá vine con un profe Maxi Alonso y tenemos acá dos ayudantes de campo locales un poco para para que el presidente me pidió para que pueda formar algún entrenador de acá entonces tenemos un ayudante de campo local y el entrenador de arquero local el profe lo traje yo de Argentina pero la idea mía bueno el preparo físico mi idea por ahí si tengo la posibilidad de ir a como te decía ir a Venezuela de poder sumarlo a Edson la verdad a Edson Tortolero porque un tipo que conoce mucho en el fútbol venezolano y ustedes ya trabajaron juntos en Panamá claro tuvimos seis meses trabajando en Panamá una liga diferente una liga de un segundo orden Panamá diferente a estas dos que te nombro pero fue una buena experiencia y bueno y me sirvió para conocerlo él tiene un conocimiento cabal por ahí del fútbol venezolano y es bueno uno trabajar con gente local y que bueno que ha sido jugador de fútbol muy reconocido y que y que conozca el medio así que estamos ahí los dos esperando una oportunidad ojalá que que más temprano que tarde podamos estar ahí nuevamente y sin duda ojalá porque muchos de los jugadores que han pasado por Venezuela extranjeros en este caso argentinos profe muchos han logrado sostener unas muy buenas preparaciones en los últimos años el caso suyo no es la excepción ya haber experimentado estar en junto con Eduardo Berizo que venía de haber trabajado con Vienza usted también forma parte de esa escuela haber estado la experiencia en la liga española también es importantísimo y todo el camino que usted ha ido acumulando sin duda que a la postre puede dar muy buenos frutos en sus siguientes pasos en su carrera como director técnico sin duda alguna una última profe para no salirnos del contexto lo que había tocado usted porque llama poderosamente la atención el tema del fútbol de Panamá usted decía una liga de segundo orden esa clasificación de Panamá al Mundial es un trabajo más específico de parte del Bolillo Gómez algo más de selección aprovechando la capacidad de varios jugadores de experiencia que han tenido Rossi Internacional y es totalmente desnivelado lo que pasó con selección y lo que sucede con la liga local sí realmente bueno era la primera vez en la historia que Panamá calificaba a un Mundial que fue el de Rusia perdió los tres partidos cuando fue a Rusia perdió 6 a 0 con Inglaterra bueno no me acuerdo el otro resultado es una liga de segundo orden porque primero que el jugador de fútbol no tiene el profesionalismo que debe tener para mí un jugador de primera división o sea eso yo lo viví en carne propia que realmente no veía esa formación que tiene que tener un jugador para cuando llega a primera división y ser un profesional realmente es semi profesional diría yo el fútbol va muy poca gente a la cancha muy poca gente casi nadie le diría se entrena no hay lugares de entrenamiento muy difícil encontrar lugares de entrenamiento hay todas canchas sintéticas donde uno tiene que ir a entrenar por ejemplo yo tenía un horario cuando estábamos ahí en Panamá después el equipo también se tuvo que se trasladó ese equipo pero bueno cuando estuvimos los primer tiempos ahí en Panamá teníamos horario de 8 a 9 de 8 a 9 y cuarto después a las 9 y cuarto ya venía otro equipo entrenado entonces hasta que uno entraba hasta que armaba el entrenamiento y le quedaban 35-40 minutos de entrenamiento porque ya tenía que sacar las cosas porque venía el otro equipo eso es una cosa que yo nunca lo había vivido como entrenador eso son experiencias yo lo único que rescato ahí es haber seguido sumando experiencias como entrenador un torneo realmente donde hay 2 o 3 equipos grandes como Tauro como que entrenan que juegan en el estadio mundialista ahí pero pero nada más digamos repito para mí es una una liga que está debajo de la sudamericana no tengo ninguna duda profe ¿cómo se sintió? ¿cómo? muy cómodo la verdad gracias a Carlos por esta bueno sobre todo por el hecho de poder ponerme en contacto nuevamente con la gente de San Cristóbal muchos recuerdos hasta me acuerdo que del relator del periodista Manolo Dávila que estaba en la radio también me acuerdo de él correcto bueno una ciudad realmente que me dejó un gran recuerdo muy linda ciudad una cancha y una y una fanaticada impresionante un marco futbolístico como ninguno me parece como ninguno y ojalá realmente que esa espina que por ahí que me quedó como jugador ojalá algún día como técnico la pueda coronar con un campeonato uno siempre sueña sueña con eso y ojalá que se pueda dar ¿no? esto el fútbol le dé contacto así que seguramente podrá ser vido para que para que en algún momento pueda tener una chance de dirigir ese equipo bueno profe el mundo es así ¿no? como 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 el mismo fútbol es la vida da muchas vueltas y las oportunidades siempre pueden llegar a estar en algún momento y para eso hay que estar preparado profe gracias por habernos atendido por haber recordado todas las experiencias de ese equipo hace 23 años que jugaba muy bien al fútbol y que estuvo a nada de haber logrado ser campeón y que sin duda de aquellos que no lograron ser campeón fueron uno de los que mejor fútbol realizó en el campo de juego en aquella temporada 96-97 en la cual usted fue protagonista en la mitad de la cancha junto con Pollo Hernández Omar Pérez Ariel Mario Ares Félix Hernández bueno una mitad de la cancha buenísima muchas gracias profe gracias 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 Carlos y un saludo bueno a todos sus compañeros que nombré y darle un fuerte abrazo a todos ellos y ojalá que nos podamos conectar nuevamente gracias gracias Carlos por la entrevista muchísimas gracias a usted profe chao chao nos vemos en un rato en una media hora con un nuevo invitado gracias chao profe chao